a ver quinto intento coño lo logramos a la primera lo logramos a la primera bueno pero hay que ponerse las pilas el nivel no es fácil la verdad el nivel no es fácil hay que tener demasiado timing y saber pensar un poquito en lo que hay que hacer no voy a decir que es el compañero la esté cagando ni nada la verdad compañero la ha estado intentando hacer bastante bien la primera vez la hicimos perfecto se logró qué pena no haberlo grabado pero ya la siguiente ya está un poquito más complicado a ver no es difícil lo que hay que tener es cuidado de las válvulas más que todo en mi estrategia básicamente yo defiendo nada más el blabló de box y arriba señalos la verdad yo creo que va a ser mucho más rentable ir bajando a los giles aquí es cuando vienen ya los vale 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 perfecto perfecto vamos bien vamos bien bueno la es normal vale 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 a ver como la lleva el compañero uff vale 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 la peli la calle en la que el agüero el acelac el ac Buta Vale Es la que está jugando contra Vale Vale, vamos bien Vale, vale, vale Se carrilea Ay, el lagbun Y se logró, muy bien Se coló uno, bueno Se coló, bueno, o sea, se coló No se puede hacer más Pero se logró Operación lograda, muy bien Muy bien al compañero, bueno Un saludo a Canijas, bueno Literal Parte, si no es por Porque el señor se enfoca en las que vendría Haciendo las válvulas correctas La partida se hubiera perdido, porque la verdad El modo de juego es demasiado Complicado, bueno Le damos un saludo desde acá Muy bueno el team Se le agradece Y se le manda un saludo desde acá Desde Venezuela Bueno, desde Venezuela, desde Colombia Hostia Hostia Hostia, vean Bueno Ya sabemos que hay que hacer acá Bueno Espero que les haya gustado el video Darle like, comentar y suscribirse Me disculpo por mi lag Porque sinceramente Ya es algo que yo no controlo Pero bueno He aquí vuestro amigo el demonio blanco Y me retiro Por esta noche Bye bye